...seco, te lo he dedicado. O sea, vete a que afina la guitarra, ¿no? Eso, vendría. Además, aquí estamos familia. Venga, ea. De ese disco dedicado a María Jiménez, por siempre María. Estoy a punto de llorar, de tanto recordar las horas que vivimos. Bien. Estoy forzando al corazón que cumpla con valor lo que nos prometió. A veces quisiera ir a buscar a punto de llorar. Y no sé cómo me aguanto. Es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón que quiso tanto. Es tan difícil de olvidar cuando hay un corazón en bajo. que quiso tanto y tanto. que no somos iguales, que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. que tú eres un caballero y que no eres un caballero y que no soy decente. que no serás distinto, que no se pueden creer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y morirá en mis brazos. Y morirá en mis brazos es tu ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Yo solo sé que tú me quieres como te quiero yo. ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Donde nadie nos juzgue! ¡Ay, donde nadie nos diga que hacemos mal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todo el mundo Donde no haya justicia ni leyes ni nada. ¡Nomá nuestro amor, Juan Parle, que no somos iguales! ¡Dicen la gente!